Eeeh ¿Querían conocer el proceso o querían ayudar a comentar la ley? ¿El proceso? Ah, muy bien. ¡Falta uno! ¿Yo soy todos? Sí, somos todos. Falta uno, pero no importa. ¿Vamos a empezar? Sí, soy. Bueno, bienvenidos a la destinadora de la Virreña. Mi nombre es Isabel, yo seré su guía, y a combinaciones voy a dar a conocer lo que es el proceso de elaboración de nuestra vida. Y pues, principalmente, vamos a necesitar de esta durante definición de la relación. Su tiempo de duración es de 6 a 8 años, y en ese transporte de medio de ir a la semana pronto. La segunda herramienta, le quita todas las peinas y deja únicamente lo que es la piña, la cual llega a pesar de 5 kilos, 120 kilos, y de cada 7 kilos, tendremos un litro de vida. El siguiente paso, desde la negociación, que es el proceso. Aquí se van a ver, 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 se van a ver. Una vez que ya están cocidas, se van a dejar unas 12 horas presentes. El caso, el tiempo de laboración, que viene siendo un día, 12 horas para procesarse y 12 horas para iniciar. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. 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 Amás aquí. Hay clavos. Hay clavos que forman una pirámide, por el medio va pasando la piña cocida, va corriendo el cubo y por el otro extremo ya sale la fibra, ya se le conoce como el gavazo. El gavazo aquí no lo utilizamos, tiene fotosóricos, lo utilizan, puede ser para relleno de colchones, artesanías, sobras, entre otras cosas. Aquí únicamente necesitamos el cubo, el cual es totalmente de su cabello, como piña, por, para que los azúcares pasen a hacer las coles pasan por el proceso de documentación. Por la tubería atlanta se va golpeando el cubo y va corriendo hacia las primeras. Los manos de este lado. Bien, estas son las espinas de fermentación, cada una con una capacidad de 5 mililitros. Una vez que están llenas del jugo se le va creando un microorganismo que se le conoce como la levadura. Este se encarga de comerse los azúcares para convertirlos a alcoholes. El proceso de la fermentación aquí demora de 48 a 72 horas. El tercer día ya es alcohol, sale un grado de alcohol desde 5 hasta 15 grados. En el transcurso igual se le van a desarrollar impurezas, los cuales se retiran por medio de una respiración. Bueno, las espinas hoy en día no tienen jugo, no se quiera pasar a verlas. No, está bien. ¿Están vacías? ¿Eh? ¿Están vacías? ¿Quieres ver? Es que cuando tienen jugo pasan a ver las espinas. ¿No se quiera ver? ¿No se quiera ver? ¿No se quiera ver la pasión? Bueno, pasamos al último paso. Bueno, en el mismo paso yo voy a entrar siendo la desfilación que se va a realizar en los salambiques. Los salambiques por dentro tienen un tubo que puede inyectar alcohol y fuera ver tubos fermentados. Y esto genera temperatura y el jugo con ese mil y se van a evaporar los alcoholes. De mil litros que se introduce cada mil y que únicamente se aprovecha el 20%. El 80% va quedando en la parte de abajo y vienen siendo las impurezas que se desarrollan en la fermentación. Los alcoholes van a pasar por un tubo chocando con un enfriador, se condensa y ese litro le va a caer a una tina. En esa tina se le compra el ordinario. El ordinario se somete a otra desfilación para eliminar la temperatura de la proteína y es el mismo proceso. Se vuelve a evaporar los alcoholes, se pasa por el enfriador y se vuelve a estilación. En esa tina tendremos el primer producto que viene siendo el destilado blanco. Sale un grado de alcohol de 55 grados. Y además se va a dividir con agua destilada o desminerizada. Y así queremos obtener diferentes colores, colores y aromas. El mismo producto ya es cuando se pagina las barricas. Dependiendo su tiempo es como sería un obra. Uno a tres meses joven, tres a once veces reposado. Uno a tres años gallego. Uno a tres meses joven, tres a once veces reposado. ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien. Les voy a compartir un dicho que les decimos a todos los investigantes. Se tequila suiza y tequila no lo dice. Entonces, ¿a qué? Así es. De este lado. Vamos pasando de este lado. ¡Suscríbete!